¡Qué bonito! Vamos chicos, vamos a ver un poquito, vamos a ver el pueblo de Hebit. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí en este laguito que hay al lado, que ahora no se ve. Nos hemos estado bañando hace cuestión de media hora. ¡Os recomendamos el balneario! ¿En serio? El agua está de fuera, a 31 grados. La piscina interior a 36, ¿no Bruno? Porque el agua está entre 2 y 38 metros de profundidad. Bruno y Germán han sido los únicos niños en todo el día. ¿Algo más que decir? Que os lo recomiendo. Vale. Vamos balnearios, tiendecitas, cuidado del cuerpo, tai chi, ropita de balneario, terracitas con gente tranquilita. Vamos, todo lo contrario va a ir con niños. ¡Os lo recomiendo! Tranquilito esto, ¿verdad? ¡Hola! ¿Tú me has quitado el casco? Nada. Demasiado. ¿Qué ven que hay el pico? ¿Qué ven que hay el pico? ¡Nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde más que vemos? Pero estamos aquí y las cuevas que vamos a ver van por toda la ciudad de Baja. Te quedamos en traco abajo. Uy, uy, te creo que tienes que cuidar con los cuernos. Ah, que vamos a tener que ir remando y todo. ¡Ay, mía! ¿Listos? ¿Qué haces? ¿Listos para subir en el marco del amor? ¿Es el marco? ¿Quién alguien o no? Mira que seremos capaces de navegar por aquí. ¿Tú vas a remar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papi, o qué? Creo, creo que han puesto palos y encima le han puesto un poco de paja y la han entregado, creo. Claro, eso es para que no entre el agua cuando llueve. Y todo esto se come. Papá, yo quiero que se quita. ¿Tú qué crees? Que se quita. ¿Eso es chocolate blanco? Sí, esa mano. No, eso no, papá, la florecilla. Eso es lavanda. He hecho. Bueno, vamos a disfrutar de la tarta de lavanda. De queso con lavanda. Y eso es una lavanda de crema. Mira, hermano, eso es lavanda. ¿La lavanda sirve para hacer algo de comer? Pues no hemos comido la tarta de lavanda. Bueno, le han echado florecilla. ¿Hermán? ¿Cuál es? ¿Qué huella? Paprika. Vamos. ¿Eso es de madera? Es un muñeco de madera, es un hombre. Qué bonito, ¿no? Papá, papá, papá. Qué chulo, ¿no? Papá, papá. Lleyma. 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 Tiet. Lleyma.